Y ahora sí, Jenny, estás aceptando algo que siempre habías negado. ¿De qué se trata? Lo platicas aquí en el momento íntimo y ahorita lo comentamos. Vamos a ver. Bueno, hay unas fotos donde me beso con Juan Carlos y sí, efectivamente ocurrió, era yo, era él. Realmente salimos a un bar con más amigos y bueno, pasó. Me acompañó por mi carro y a la hora de que yo me iba a subir, pues bueno, ocurrió el beso. Entre él y yo no hay nada, creo que todos cometemos errores, somos humanos y bueno, pues aquí estoy enfrentando las consecuencias. No va a pasar nada más porque Juan Carlos, digo, no me cae mal, pero no es mi tipo de hombre. Fue un desliz, ahí queda. No hay nada entre él y yo, ni va a haber. Y solo fue un beso, solo fue eso. Solo fue un beso que habían negado rotundamente en otras ocasiones y que Susi Heredia tiene las imágenes, mi Susi. Así es, Jenny dice que entre ellos dos no hay nada, pues de entrada hay un montón de saliva, Carmen, mira estas fotos. Sí, ahí están saliendo de un antro, muy divertidos. Yo no entiendo cómo pueden decirlo, uno es mi tipo. Pero además, la cortina de humo aquí fue banda, ¿no? Que no había nada ahí con ella y mira estos dos ahí besándose. Ahí están las imágenes clarísimas. ¿Por qué negarlo tanto, Jenny? No, lo negué porque no había nada. Lo estoy aceptando en este momento porque ya pasó. Si no lo acepté antes es porque no había pasado nada. No había fotografías. No, 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 porque no había pasado nada. La única vez que nos hemos dado Juan Carlos y yo es ese. Y no ha habido nada más y por eso lo estoy aceptando, porque lo que yo hago lo acepto, lo que no, no tengo por qué hacerlo. Y bueno, ahí están las fotos, ahí están las pruebas. Es verdad lo que estoy diciendo. Y pues ya, fue un beso y creo que, o sea, uno le pone como que el sentimiento a las cosas. Y entre él y yo, pues no sentí nada en ese beso, no pasó del beso, ya fue un beso. Esos, esos besos. No fue uno, fueron varios. Pero en el mismo momento, en el mismo momento. Claro, pero fueron más de uno. O sea, digo, por ahí probaste bien para decir que no sentiste nada. Pues sí. Pero a ver, ¿cuáles son tus emociones y tu sentir en este momento, Jenny? Pues ninguno. Después del beso con Juan Carlos. Pues ninguno, porque no sentí nada, no siento nada por él. No me gusta, no me atrae. No siento nada por él. ¿Juan Carlos? No, está bien. A ver, si en su momento ya lo quiso negar y yo, dice, ¿no? Un caballero no tiene memoria y ella dice eso, está bien. No fue lo que me dijo dos días después, pero está bien. Si dice eso. A ver si Jenny no dice como Talía, ¿no? De lo que no me acuerdo no pasó. No, sí me acuerdo y por eso lo estoy aceptando que sí pasó. Juan Carlos lo niega. Juan Carlos, ¿quieres acompañar a Jenny a bailar esta canción? Porque si ella no se acuerda, tú tampoco te acuerdas. Yo no tengo problema. ¡Súbelio, caña! Es un baile, lo panzaneo. Yo no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. Eso no pasó. Yo solo recuerdo que estaba bonita. Todo el mundo loco, con saturidad. Una dosis de belleza con dinamita. Atractiva como la reina. Una frodita toda la noche me ríe. Bueno, la pared me ríe. Y no sé qué pasó conmigo después. Hay gente pelota. Si quieren, acompaño al portal y la ayudo a elegir a... No, 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 vete a tu lugar. Deja mi portal en paz, por favor. Pamela, ¿y esa cara, Pamela? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo en orden? ¿Te sientes bien? ¿Sí? Pues... Jenny, ¿recibimos a tu flechado? Sí, por favor, Carmen. Y oye, yo te pregunté que qué sentías después de ese beso. Ahora te pregunto lo mismo. ¿Qué sentiste después de ese baile? Pues nada, o sea, es que... Porque yo vi como que lo retirabas un poquito, pero nerviosa. No, porque obviamente Juan Carlos es un hombre guapo, lo acepto. Pero no es mi tipo, no me gusta. No es la clase de hombres con los que yo salgo. Bueno, tampoco es mi tipo, claro, o mi chica, no sé, pero bueno, se dio, ya está, no pasa nada. Por eso, pues solo un beso, o sea, cualquiera nos hemos dado besos. Ya, ya, quedó claro. ¡No! ¡Ah! ¡Me he visto! ¡Es lo que... ¡Me he visto! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay!